Hola Catachicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal, en esta oportunidad les quiero presentar la nueva Bayash Pulsar 220F, que es la nueva generación de motocicletas indias basadas en la tradicional Pulsar, con un carenaje en la parte frontal que la convierten en un modelo más aventurero y más viajero, y es además una moto que se comercializa en dos versiones, una con un motor de 180 centímetros cúbicos y otra con un motor de 220 centímetros cúbicos. En este vídeo les contaré el precio de venta oficial, el posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su tecnología y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, así que si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva Pulsar 220F retoma todo el apartado ciclo del modelo Pulsar 180, del nuevo modelo Pulsar 150 y de la Pulsar 220F, pero ajustada a toda la nueva reglamentación BS6 que rige en la India desde hace algún tiempo y que obliga a todos los fabricantes de motocicletas a adoptar nuevas medidas en materia de seguridad y en reducción de emisiones de gases. Estos cuatro modelos son todos fabricados en la planta de Bayash Auto en la India y se comercializan conjuntamente en este país y en la gran mayoría de mercados asiáticos y también en varios mercados latinos, con la sección del modelo 220F, que posiblemente esté llegando a Latinoamérica en el primer semestre de 2022. Escriban en los comentarios qué opinan acerca del diseño de esta nueva Pulsar, diseño que ya va a cumplir más de 16 años en el mercado y la cual no ha recibido cambios verdaderamente significativos. En materia mecánica, la nueva generación Pulsar 220F destaca por tener y por mantener un motor DTSI 4 tiempos de un solo cilindro de 220 centímetros cúbicos de 2 válvulas por cilindro y con doble bujía de encendido. Este motor nos ofrece una potencia máxima de 20 caballos a 8500 RPM y una fuerza de torque máxima de 18.5 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Cuenta también con sistema de inyección electrónica de combustible y está refrigerada por un radiador de aceite. En la transmisión tenemos una caja de 5 velocidades, tiene un peso en seco de 160 kilogramos y su tanque almacenamiento de combustible es de 15 litros con una autonomía de consumo promedio de 35 kilómetros por litro o 125 kilómetros por galón y su velocidad máxima puede ser superior a los 140 kilómetros por hora. Hablando del apartado estético, esta motocicleta sobresale por ser una versión más aerodinámica y es todo lo contrario a lo que podemos tener en el modelo carenado Pulsar RS200 que es la versión deportiva de Bayash. Al frente en esta 220 destacan las tapas exteriores que sobresalen del tanque, la cúpula alargada, los espejos retrovisores y el faro tipo aliens con un completo y complejo sistema de iluminación que combina bombillo LED y bombillo halógeno. También nos encontramos las gigantescas direccionales y el tablero de instrumentos convencional. En la parte trasera sobresale el sillín de dos piezas y de doble nivel, el sistema de escape y la quilla en la parte baja protegiendo el motor que ya es un accesorio casi obligatorio en todos los modelos Pulsar y en las nubes al dominar. En la suspensión tenemos unas barras telescópicas convencionales y en la parte trasera un basculante doble brazo en acero acompañado de una suspensión de tipo nitrox ajustable en cinco posiciones. En los trenos tenemos discos en ambas ruedas, adelante un disco con una pinza vibre de 280 milímetros y un disco de 230 milímetros en la parte trasera con sistema de vescinta y bloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en alación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 90-90 en la parte frontal y 120-80 en la parte trasera. En la altura sillín tenemos 750 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros. Como dato curioso les comento que esta motocicleta la 220F junto a la versión 200 DTS fue la primer Pulsar de Bayash en llegar al mercado con sistema de inyección electrónica de combustible por allá en el año 2007 y también destacó en ese año por traer de serie un freno de disco en la rueda trasera. Aunque parezca extraño hace algunos años era difícil encontrar una motocicleta de esta categoría con sistema de inyección y con discos en ambas ruedas. Hablando del posible precio de lanzamiento de esta nueva Pulsar para el mercado latino, podemos decir que su precio oficial de venta en la India es de 123 mil rupias indias y es un precio algo similar y más económico en relación a la Pulsar NS200. En este orden de ideas podemos decir que esta moto puede llegar a la región por un precio de 8 millones de pesos colombianos, unos 2.300 dólares americanos, unos 43 mil pesos mexicanos y unos 10.500 soles peruanos. Como siempre muchachos es una estimación y sin gastos de matrícula inseguro. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!